Dicen que los hombres son todos iguales Pero tú eres el peor, pero tú eres el peor No hay quien te gane, sabes manejarlo y el arte de mentir Juegas destrozando corazones sin piedad No tienes vergüenza y nada vale para ti Descarado, descarado Vete ya, vete, vete ya Vete, 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 vete de mi vida Vete ya, y no vuelvas más Vete, vete, ya no quiero más mentiras Eres caprichoso, falso y vanidoso No te diste cuenta que con tus mentiras Le tiras de piedras a tu buena suerte Y al final de cuentas, lástima me das Sabes manejarme y meñarte de mentir Juegas destrozando corazones sin piedad No tienes vergüenza y nada vale para ti Descarado, descarado Vete ya, vete, 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 vete de mi vida Vete ya, y no vuelvas más Vete, vete, ya no quiero más mentiras Descarado, descarado Tú eres el peor, no hay quien te gane Descarado, descarado Yo te conozco bacalao, aunque venga a ti frazao Descarado, descarado Vete, 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 ya no quiero más mentiras Descarado, descarado Y que bien manejas el arte de mentir Descarado, descarado Tú no tienes vergüenza, nada vale para ti, pa' ti Descarado, descarado Ay, yo te conozco bien Descarado, descarado Quítate la máscara, descarado Descarado, descarado Oye tú, lástima me das Yo te lo dije Ven a verás Descarado, descarado Descarado, descarado Eres caprichoso, falso y vanidoso Descarado, descarado Óyeme tú, un mentiroso Descarado, descarado Y le tiras de piedras a tu buena suerte Descarado, descarado Nada vale para ti, pa' ti, pa' ti Descarado, descarado Vete ya Mira que va, arranca y vete Vete, vete, vete Vete de mi vida Bye bye Muchacho, pero tú estás loco Por lo que dice el coro Ya tú no estás a mi lado Pérez y siempre serás un descarado Tú por allá Ayo, por allá Pérez y siempre serás un descarado Tú la vas a pagar La vas a pagar Pérez y siempre serás un descarado Oye tú No vas a cambiar Música